Los niños Los niños saharauis y jóvenes saharauis ya desde el año 75 más o menos, que es cuando empieza todo este conflicto, pues tienen que empezar a desplazarse a otros países fuera de los campamentos saharauis para poder estudiar. En este caso, la historia se cuenta de los alumnos, de los jóvenes y niños que se tuvieron que desplazar hasta Cuba, donde han estado hasta de 12 a 13 años para sacar adelante unos estudios, no solamente básicos, incluso también de tipo universitario. Están años separados de sus familias, porque claro, no tienen unos medios económicos para poder estar desplazándose, para venir de vacaciones a los campamentos. Y que algún día, pues pueden volver a los campamentos, pues médicos, maestros, arquitectos, gente que pueda seguir trabajando en los campamentos para sacarlos adelante.